¿Lentes explosivos? Bueno, no son explosivos realmente, son... Es como si fuera algún tipo de... De granada cegadora o algo así, ¿sabes? Va un poco por ahí la idea, si no me equivoco. Si no me equivoco, la idea es un poco esa. Quiero ver a Aira en el remake. Con todo el potencial gráfico ahí a tope. Espejo con perlos y rubíes. Parece que hay una intrusa entre nosotros. Sospechamos que está conectada con Sera. También creemos que fue ella quien estipó el huevo que se le inyectó a Sera antes de que hiciese explosión. Y que la que lo movió a coger la muestra antes de la llegada del agente americano. Es evidente que va detrás de la muestra. Debemos detenerla antes que establezca contacto con Sera. También existen motivos para creer que está trabajando para alguien. Necesitamos capturarla con vida para interrogarla. La intrusa debería ser capaz de responder a todas nuestras preguntas. Una vez la hayamos capturado, Sera dejará de ser una preocupación para nosotros. En cuanto recuperemos la muestra, podréis haceros de él como es plana. ¿Vale? Bienvenido. Tengo algunas cosas raras en el sitio. ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? Precioso con suceso de perlas y rubíes. ¿Este se puede vender? Máscara. Ojo rojo, ojo verde, lágrima. Vale, y de momento nada más. El candil, ¿sabéis si tiene otra? Es decir, si va con otro ojo engarzado. Era con el azul, ¿no? Me decíais, ¿no? Son tres. Vale, azul. Vale, gracias. Vale, tenemos 200.000 pavos ahora mismo. Tenemos 200.000 pesetazas ahora mismo. Vale, pues voy a trucar. Blacktail, escopeta, rifle, TMP. Voy a meter la potencia. Voy a meter esta aquí. Venga. Y la dejo así de momento. De momento lo dejo así. Unos buenos dineros. Aquí no hay nada más. Vale, una espinela. Y creo que no hay nada más. Vamos a hacer un guardadito. 1.200 euros. Ojo, hay dinero aquí. Hay dinero, amigos. Hay dinero aquí. Vamos, para una boda. Hay dinero aquí. Vale, esto, si no me equivoco, creo que es el amagnum. Pero necesitamos a Ashley. ¿Sabéis? Creo. Creo que ahí necesitamos a Ashley para hacer el tema. Sí. Vale. Estupendo. Vale. En verdad parece que no, pero es largo. Creo que son como unas 15 horas. Llevamos ya, pues, calculad. Entre hoy y el otro día llevaremos unas 8 o 10, tranquilamente. Es un juego largo. Larguete. Sí, sí. Total, total. Vale. Ahí hay algo. Vámonos para allá. De 8 a 10. ¿A mí qué se me hace más largo, eh? Yo creo que rondará los... Yo creo que va por las 15, tranquilamente, eh. A ver, yendo de tranqui. A ver, claro. En plan... Tranquilo. A ver, tampoco en plan... Tampoco ir en plan... Speedrunner. ¿Sabes lo que os quiero decir? Pero sí que... Creo que va por ahí, eh. Vale. Y esto... Esto creo que era... Perdonadme, eh. Vale, perdonadme. Me están mandando whatsapps. Se está apagándose la tele. Me pasa de todo, tío. Disculpadme. Esto era un puzzle, si no me equivoco. Ay, vale. Esto no como era... No me acuerdo cómo era esta movida, sí. Sí, recuerdo un poco la idea. Recuerdo un poco la idea, pero no me acuerdo cómo era. Había que ir poniendo... Como imágenes de comida o algo así, ¿no? Como va... Como va... Comida o algo así, creo que era. Vale, era para el... Esto es para... Es para el... Creo que es para el... A ver. A ver. Vamos a dar una vuelta. Esperad. Vamos a mirar. Era para el tema. El pan abre el panquete de la vida. Carne para gozar. Carne para gozar. Oca. Oh, Dios mío. ¿Qué ha pasado aquí? Señores malvados. Oh, shit. Oh, shit. Cuéntate, es un normal. Vamos a matar a esto. Vale. Viaje que me voy a pegar aquí el cole. Oye, tío. Eres muy pesado, muchacho. Eres muy pesado. Eres muy pesado. Me voy a cagar en... Todo lo cagado, tío. Es que, claro, tío. Estaremos aquí a Dark Mool. Que... Ojo. Se te ha caído algo, amigo. Se te ha caído algo. Eres muy pesado. Eh, eh, eh. Al testículo. Testículo. Vamos a ir aquí, porque estamos ahí metidos. Morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. Una auténtica patada de Leon S. Kennedy, amigos. Leon Scott Kennedy. A la rodilla. Eso. Solo por joder. Solo por hacer daño. Morir es vivir. Morir es vivir. Buena patada. Arecusu, muchas gracias, guapo. Muchas gracias. Muy agradecido. Vale. Hay otro por ahí todavía. Hay uno aquí dentro, tío. Todavía me da... Aquí bajó Dark Mool ahora. Creo que hay uno. Ah, no. Sí, tío. Es que hay otro. Bueno, ¿acabamos con esto ya o qué, amigos? Oye, qué grima da en sí. Tío, de verdad. Da una grima. Ahora tú. Da una grima a estos bichos, tío. Es que le salió ahí, tío. Madre mía. ¿Qué te sale ahí, amigo? ¿Qué tenías ahí dentro, tío? Oh, my gosh. Vale. En reloj de arena, en oro. ¿Qué tal, Pedri? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, guapo. Muy agradecido. Muchas, muchas gracias. Gracias por ese resubto. Lo agradezco. Vale. Bien. Esperad, ¿aquí hay algo? No. Vale, hay un poco de munición. Oye, que nunca viene mal. Ah, Magnum. Magnum. Vamos a recargar. Vamos a recargar todo. Vamos a... Esta está a tope. Y vamos a recargar. Y... De momento... La cosa marcha. La cosa va. A ver, la cosa va. La cosa marcha. Esto es importante, ¿no? Está un poco dolorido, mi Leon, eh. Leon. Leon S. Kennedy. Ey. Oja. Está a little dolorido, mi Leon. Creo que aquí no había nada más. Morir es vivir. Vale. Les tiramos algo. Buah, es que no tenemos nada que haga daño ahí, tío. La verdad es que no tenemos nada que haga daño. Esto es una señal. Nos acaban de dar para la... Esto es una señal, amigos. Esto es unificado. Eso es unificado. Ostras. Qué ascazo das, bro. Puñetero asco a ese bicho, por favor. Qué ascazo. De pecho. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esos dos meses. Me he agradecido. Un abrazo muy fuerte. Charraco asco. No hay que perder... No hay que perder la cabeza. Totalmente de acuerdo. No hay que perder la cabeza. Estoy... Completamente de acuerdo. Llevémoslos a... Llevémoslos a... A Lord Saddler. Llevémoslos con Lord Saddler. Cogedlo, cogedlo, cogedlo. Claro, esto para los que... Para los amigos americanos... Tiene que ser mucha risa. Lo de cogedlo, cogedlo, cogedlo. Porque realmente para vosotros... Es como es que están diciendo... Eh... Folladlo, folladlo, folladlo. ¿No? ¿No es así? Claro, tío. Es que es mucha risa para vosotros, tío. Si te pones a pensarlo... Es un... Es mucha risa, la verdad. Eh... Me tiro abajo. Eso no lo puedo. Morir, escribir. Para ellos es sexo. Para ellos es sexo. Sí, sí, todo. Ah, mira. Coges aquí el lanzapepinazo. Por cierto, eso... Ahí no habrá algo. Hoy es noche de sexo. Es noche de sexo. Ni no, ni no, ni no, ni no. Es noche de sexo. Ni no, ni no, ni no. ¿Cómo puedo pasar ahí? Por otro lado. ¡Ey! Ha sonado una puerta, eh. Pues sí, ha sonado una puerta. Tío, eso es muy mala idea. ¿Me lo estáis haciendo con muy mala idea? Madre mía, esto... Pero, ¿y este petate que hay aquí montado? ¿Y este petate que hay aquí montado? Iba a hacerle un coráter ahí y no me dejó, tío. Menuda... Persona más... Malísima persona. Qué asco este bicho, tío. Qué asco este bicho. Qué mal rollo da, jodido, tío. Coge todo esto. Bueno, hay que matar a ese. No porque hay que matarlo, sino porque es un pesado. Porque lleva una hora con lo de... Oye, tío, lo de... Coge, loco. Eres... Eres un pesado, hermano. Qué pesado. Tío, eres un cansino. Llevas una hora dando por el saco, bro. Qué tío más puñetero palizas. Alcorazado. Apúntame otra vez. Pesao. A ver, a ver. A ver cómo os digo esto. Hombre, a ver. Oh, shit. Hostias. Esto no voy a poder meterlo, eh. No sé por qué me da a mí. A ver, espera. ¿Dónde meto yo ahora esto, tío? Es que no voy a poder meterlo, tío, en ningún sitio. No voy a tener espacio. No tengo espacio, amigos. A ver, meto aquí una. No, no, no tengo espacio, tío. No tengo espacio. Dice... Mil gracias por todo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias a ti, por Dios. Muchísimas gracias. Este es que esta es de esta. Vale, si quito las granadas, sí que puedo meterla. Vale, voy a hacer una cosa. Esperad. Voy a... Esperad. Voy a mover esto aquí. Vale. Necesito poner una fuera, tío. Vale. Me quedo con una fuera, ya está. No, puedo meterla aquí. Venga, vamos. Ni borracho me dejo yo aquí esto. Morir es vivir. Morir es vivir. No, no, no. Pero la munición... Sí. Bien. Otra cosa no, amigos. Pero el gumio, no os preocupéis que vamos. Hago yo... Hago yo... Cábalas aquí. No os preocupéis, no os preocupéis. Otra cosa no, pero vamos. Ya hago yo cábalas aquí sin problema. Vernir, muchísimas gracias. Gracias por ese prime. Muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, y el RPG... ¿Esto es un solo uso? Sí, ¿no? Estuvo muy buena esa organización. Dani, estamos... Estamos focus. Estamos focus. Ostras, lo que pasa es que ahora arrastrar todo esto... Vale. Lo que tenía que... Eh... Mira, tío. Voy a quitar una puñetera de estas. Voy a quitar una de estas. Sí, ya está. Paso. Me chupan... Me chupan cosas. Gracias, mayor Tom. Muchas gracias, compi. Muchas gracias, guapo. Gracias, Tom. Eh... Puedo vender... Un par de espinadas que tengo de acá. Este puedo venderlo también. Súper grande. ¡Let's go, papá! Thank you. Yeah, boy. Let's go, bitches. What are you buying? Vale. A ver, ¿cuándo tenemos ahora sitio? ¿Aquí ahora? ¡Buah! Tenemos aquí para poner... Para hacer una mudanza. Podemos meter aquí. Podemos hacer una mudanza aquí. No hay ningún problema. Tenemos sitio aquí como para... Como para una boda. Tenemos ahí. Hay que ir a por... Hay que volver a por la granada. Me acompañas en mis mañanas de ejercicios. Me alegro, bonita. Me alegro. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Me alegro ser de buena compañía. O por lo menos lo intento. Vale. ¡Eh! Bueno, Luis, fue bonito mientras duró, hermano. Un abrazo. Fue muy bonito mientras duró. Oye, menudo pedazo de miembro que tiene... Salazar, ¿eh? Eh, Sadler, perdón. Ojo, ¿eh? Menudo pedazo de miembro que tiene aquí. No, yo creo que sobrevive, Luis. No lo veo yo. No, vaya. ¡Luis! 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 ¡Luis, tío! Es de Kentucky, colega. ¡Luis! ¡Luis! ¡No, Luis! ¡Luis, tío! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Luis! ¡Luis! ¡Ashley! ¡Ay, Ashley! ¡Qué pesada eres, hija! De verdad, es más pesada. ¡Luis! No, no quiero bajar a por ella, tío. De verdad. Os lo digo, ¿eh? No quiero bajar a por ella. De verdad. No me apetece. No quiero, tío. No quiero bajar a por ella. No quiero. Estaba, estaba, estaba súper a gusto. Y ahora mismo... No quiero, tío. No quiero. No quiero. Es que no me apetece bajar a por ella, tío. De verdad, ¿eh? No me apetece, tío. Dame dinero. ¿Dónde está? No quiero, tío. No, no, contrólate, contrólate. Contrólate. No lo hagas. No merece la pena. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No merece la pena. Contrólate, contrólate. No, no lo hagas. No, no lo hagas. Contrólate, por favor. No. No lo hagas. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. No, 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 no. No lo hagas, contrólate. Por favor, usa el RPG. No será por ganas, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Mira a Lois. Pagarán por tu muerte, Lois. Joder, Ashley, qué pesada eres. Hija, que ya bajo, tía. Relájate, por favor. Lo primero, tengo que saber por dónde debajo. No sé por dónde se baja. Relájate, bonica. Qué pesada, de verdad, tío. Relájate. Pás ansiedad. Se está sufriendo, además. Aquí ven. Vale, creo que tengo que ir de frente. Creo que no puedo bajar de momento. Ah, sí, puedo bajar. Pues no sé desde dónde. ¿Desde dónde? Hoy veremos el final de la... El final de la sofá. Sí, sí. Ah, vale. Creo que tengo que... Ostras, pero ¿cómo era? ¿Cómo era la movida? Era... Hostias, igual la mato, ¿eh? Pero no era disparando... Es que esto... A ver, creo que era disparando... Sí, era disparando las cadenas. Habla de experiencia de la muerte de la muerte. ¡Ashley, salga de ahí! ¡Cógetlo, cógetlo, cógetlo! ¡Allí estamos! ¡Oh, no, no, no! Voy a hardcore esta movida Vaya hardcore esto Poca broma Mátalo Él dice Mátalo No le di menos mal Pensé que le había dado a ella Os juro que pensé que le había dado a ella Vale No le puedes dar No hay fuego amigo No os digo 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 Vaya fue a propósito No, 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 no Para nada Por ganas no sería Pero No, no, no Estaba intentando Es que se me salía de plano Se me salía de plano Voy a ponerme Es que creo que es mejor aquí Puede ser Ella viene al centro Sí Sí, ella viene aquí ¿No se mueven ahí? De rojo se mueve a ver si sale No se mueve ahora Ah, no se mueve Nadie Vale Vale Es que a ella no A ella no hay ahora Lord Sadler Es que hay Hay que Vale Vale No van a por ella No, ahora no van a por ella Eh, a ver Espera, espera, espera Espera, espera Ahí va Es que hay algunos Que se dedican A ir a por mí Y otros a ella Esos Van a por ella Lo que no sé Es si se van acumulando Hasta que no acabe Con los otros Eso no lo sé Grande, Asi Grande, Asi Estoy muy orgulloso de ti Hostia Ahora es la parte con ella Dios mío ¿Quién me mandaría Jugar a mí esto, tío? ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero por qué? ¿En qué momento dije Va a ser buena idea Jugar esta movida, tío? ¿En algún momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Richard del pasado La cagó mucho, tío El Richard del pasado La cagó mucho, tío La cagó un montón Os digo La cagó un montón, tío Fue muy mala idea, tío Muy mala idea, tío Muy mala idea Fue una idea Absurdamente mala Me calenté con la demo De decirlo Me calenté Si hubiera Si hubiera Si hubiera Si hubiera tenido Mente fría Si hubiera tenido La mente fría Habría dicho No, tío Porque No te cunde Y tal Me habría dicho Me habría dicho A mí mismo Nah, si sabes Que no te va a molar Y tal ¿Por qué lo haces? ¿Sabes? Nah, mal, mal Mal, mal Mal Weedax Gracias, compi Tendría que haberlo Tendría que haberlo Tendría que haberle Dado una vuelta Tendría que haberle Dado una vuelta Tío ¿Y cómo era esta movida? Es que no recuerdo nada Además no te puedes agachar Ni puedes hacer nada No Realmente es un Corre, corre Que te pillo No No habrás eso Es un Corre, corre Que te pillo Realmente la movida Pero creo que Eso Claro Los faroles Es cierto Los faroles Me acabo de acordar Tío Los faroles Tío Espera Que todavía falta otro Es que tengo que pasar Hacia aquí Increíble movimiento Por mi parte Tío Acojonante Ha sido absolutamente acojonante Ha sido He sido uno He sido uno Tío He sido uno Con la ámpara Ahora mismo Ha sido alucinante Tío Ya es hora de aplastar Ha sido Increíble Amigos Increíble Cogedlo 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 Morir es vivir Morir es vivir Qué bonita Estoy dando a X Reina Quiero matar Quiero matar Quiero matar Morir es vivir Morir es vivir A ver, ¿aquí? ¿Hay algo? Vaya mierda Bueno, no, no Bien, Ashley Bien, bien Te veo bien Vale, a ver Echemos un vistazo Aquí creo que no puedo ir A nada Ah, está abierto Sí, quiero matar Sí, quiero matar Quiero matar Vale, Diario del Mayor Como dices Habiendo que Ramón Salazar No tiene familia Lozardel debe de haberse Aprovechado de su profunda Fe en los iluminados Para inducirlo A retirar el sello Con el que su antecesor Habría logrado confiar A las plagas El sencho Salazar Nunca haría algo semejante A menos que estuviese Siendo hábilmente manipulado Tendría que haberme He percatado Antes de los retorcidos Planetes Shalder En parte soy responsable De lo ocurrido No tengo ni idea De lo que puede estar Planeado el Lord Pero está claro Que está utilizando El señor Salazar Lamentablemente ahora ya es tarde El señor Salazar Ha introducido la plaga En su cuerpo No hay vuelta atrás En la plaga Alcanza su estado adulto En el huésped El parásito no muera A menos que el portador fallece No hay cura Quizá el señor Salazar Siempre fue consciente Del plan del Lord Pero es difícil de decir Sea como fuere Ya no puedo cerrar Para remediarlo He servido a la familia Salazar Durante generaciones Estoy dispuesto A continuar mi servicio Hasta el final Pero cuántos años Tiene ese señor Morir es vivir Tiene un orificio Redondo en el medio Esto es para aliens Droga Es crack Es una piedra de crack Eso es metanfetamina Oh Dios mío No me acordaba De esta mierda Uy que rico Voy a combinar Crack eres tú Crack sois vosotros Que aguantáis mis mierdas Vosotros sí que sois unos cracks Unos y unas cracks Vosotros sí que sois unos cracks Que aguantáis mis mierdas Todo el rato A ver hay un botón Pulsar el interruptor Pues sí No tengo otra cosa que hacer O sea que sí Pero la gran pregunta es ¿De dónde sacó Ashley La linterna? Amigos Esa es una gran pregunta ¿De dónde demonios ¿De dónde demonios Sacó Ashley Una linterna? ¿De dónde amigos? Oca Me voy de aquí Dinero Doblones Pesetas no Doblones Hablemos con propiedad Más crack Pero eres una puñetera adicta ¿De Ashley? Reina Reina Eres una puñetera adicta Eres una drogadicta Pero de manual Reina En este juego Se coge más que ninguno Coge lo Coge lo Coge lo Coge lo Ostrás ¿Esto cómo era el rollo este tío? Narices Dice Narices Narices Está cerrada Por esta puerta No tiene cerradura ¿Qué puedo hacer? Dice Ashley ¿Qué dice Ashley? ¿Sabéis? Diablo Recórcholis Cáspita No sé qué hacer ¿Qué podría hacer Para abrir esta puerta? Repámpanos Tío Esto me da mal rollo No recuerdo esta parte Pero parece O una de dos O van a atacarme estos señores O van a aparecer gas O algo Ah Vale Eh Eh Oca Eh Vale Este sería correrlo hacia aquí Y este está ahí Y este tendría que subir ¿Veis? ¿Veis? Claro Algo A veces es más fácil Tener un poco de perspectiva Y ya está Es que es así amigos Hay veces que sale más rentable El tener un poco de perspectiva Y empezar de cero Y ya está ¿Sabes? Es que ya está ¿Sabes? Es la idea Como empieces a mover Como empieces a mover Como empieces a mover A mover ficha ahí Sin tener ni idea ¿Sabes? Es tal cual Es tal cual amigos Empiezas ahí a tocar Sin mirar bien Y la cagas Oh Ok 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 Oh Oh, 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 oh Oh my god Oh my fucking god Vale, a ver aquí Ashley, ya A ver, lo tuyo ya es Molestar solamente Ashley, lo tuyo es Molestar, solo estás aquí Para molestar, reina Muchísimas gracias Dani, un abrazo fuerte, compi Muchas, muchas gracias Eso fue solamente para Molestar, no fue para otra cosa ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Veíais necesidad A que no veíais necesidad Ninguna Van a salir más señores ¿Verdad? Claro que van a salir más señores Hombre, va Mira, a ver Por supuesto Por supuesto Que van a salir más señores Ojalá quiten los Sí, no están Sí, no están, no están Los quitaron Los Quaytime Ben No están, no están Quitaron los Quaytime Ben Por ser un horror A ver No recordáis que No recordáis que en el juego original Perdón que No recordáis que en esa época Se pusieron como de supermoda No recordáis que antes es como de supermoda El rollo de De los Quaytime Ben Que nos metieron en todos Absolutamente Y cada uno de los juegos En todos, tío En todos Absolutamente en todos Absolutamente en todos Te amo Y yo a ti, Charlie Y yo a ti, compi Y yo a ti, compa Nos cuéntame ver los juegos Con barricos marrones Sí, no Épocas Sabéis un poco cómo va Épocas donde se pone algo de moda ¿No? Y al lío Ese compa Ya está muerto Leon Leon Asha Javi, no Muchísimas gracias, compi Te hiciste bien Me siento Desculpa si yo estaba Oh, no te preocupes Vamos Vamos a seguir Meca Ahora viene la parte Del fuego, tío La de que tienes que disparar A los grilletes O no sé qué Era, ¿no? Era Era el que tenías que disparar A los grilletes Recibes algunos objetos Menos mal Anda Que Ashley Me das algo Era 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 El El Lo voy a combinar con este Y voy a combinar Con este No te preocupes, Ashley Espero que una vez El próximo remake Sea algo de Verónica No me estrenaría nada No me estrenaría No me estrenaría nada Es que el público se cabre Oye, hay que hacer una cosa Hay que ir hacia atrás Si no me equivoco Tenemos que ir a por la Magnum Tío Ya, bitch Vale Pues nada Vamos por aquí Bueno, lo primero hay que bajar ¿Cómo demonios se baja aquí? ¿Cómo? ¿Cómo se baja? Que quiero bajar Con Ashley No puedo recargar más No ¿Qué tal la Bexa? ¿Cómo estás? Bienvenida Vale Vale No puedo bajar Ahora Es que ahora Tengo que poder bajar ¿No puedo ir hacia la izquierda? Sí Hacia aquí ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás, guapo? Brazal Brazal de leche Como supaya Decoración grabada en su superficie Vamos a vender esto Vamos a vender esto Vamos a vender estas ¿Es eso todo, stranger? Vale Gracias ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? Vale Tenemos 100 Vosotros no lo veis Pero tenemos 155.000 pesetas Ahora mismo Estamos, vamos Montados, amigos Estamos montados En el puñetero dólar Estamos montados En el puñetero dólar Vale Supongo que ahora podremos regresar Y coger eso con... Vale Exacto Bien Ahí la peseta Qué buena era Lo bien que nos trató Lo bien que nos trató Y lo mal que nos trata el euro Mátalo Bueno, me ha gastado aquí 70 balas Buah, este... La Red 9, tío Es la hostia La Red 9 va muy, muy guay, tío La verdad va cremote, eh Sí, señor Me gusta mucho Cómo va este arma Aquí Vale Pues vamos directitos A mi trasera Es decir, por aquí Ashley, ven aquí, Mónica Quédate aquí Por favor Que aquí no salga nadie Por favor Intentemos que no salga nadie ¿De acuerdo? No va a costar tanto, chicos Solamente Huracán Muchísimas gracias Gracias por esos dos meses Muy agradecido Paso miedo aquí por eso Muchas gracias, la verdad Muchísimas, muchísimas Bye ¿Qué tal, Emanuel? Un saludo desde España Para ti, compi Cuidado Cuidado No puedes dejar atraer... ¡Follow me! ¡Wait! ¡Follow me! Vale, hacia la izquierda. Podemos guardar, si queréis. Sí, vamos a guardar. Sí, bueno. Por guardar. Estamos perdiendo a Richard. Es lo que hay, amigos. Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. No puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa. Estoy roto, estoy roto ahora mismo. Estoy roto, estoy roto. Este juego me acaba de romper psicológicamente. Me acaba de romper psicológicamente. Tengo que tomármelo a puro jaja, porque si no... Mal. Si alguien me echase una mano... Me rompió. Me rompió. Tienes que tomarte un par de... Tienes que tomarte un par de... Un par de hierbas. ¿Qué sé yo? Fumármelas tendré que hacer. Eso, ahí. Dale, papá. Un montón de dinero para drogas. Botella de perfume. Y este sí que es el premio. Este sí que es el premio. Vale, voy a combinar esta con esta. Oye, pues vamos guay. Esa es otra. Vamos bien, tío. Parece que no. Parece que vamos como el orto. Pero no, no. Vamos bien, vamos bien. Parece que vamos como el puñetero orto. Pero oye, no es cierto. Vamos guay. Vamos guay. Bueno, creo que nos estamos cogiendo todo... Madre mía. No estamos dejando aquí nada. Lo veis. Está todo... A full. Madre mía, Ashley. Espera. Seguí. Espera. Seguí. Espera. Seguí. Seguí. No puedes dejar... No puedes dejar... No puedes dejar... Solo a... A Ashley. Ojalá. 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 Ya, ya... Estamos en caída libre, amigos. Estamos en puñetera... Estamos en puñetera caída libre. No puedo deciros otra cosa. A Ashley. Mentalmente está acabando conmigo, eh. Os digo, eh. Está... Mentalmente está acabando conmigo. Y sois culpables vosotros, eh. Va a caer sobre vuestra conciencia que acabe con un problema mental serio. Por esto. ¿Jugarás la demo? ¿Quién pillara la demo ahora? ¿Quién pillara la demo ahora, eh? De verdad, eh. ¿Quién pillara la demo ahora? Vale, pues nada. Eh... Nada, seguimos. ¿Quién pillara ahora la demo? Welcome, stranger. Hostias. Esta... ¿Cómo era esta movida, tío? Aquí era la zona de lo de la lava, tío. Me está drenando la energía esta movida, tío. Me está drenando la puñetera energía, tío. Hostias, tío. Era... Eh... Sí, salía ahí esta movida. Y luego bajábamos a la zona aquella, que era un despiporre. Es la zona esta del despiporre. ¿Se puede dejar aquí a Ashley? Esto es para el inicio. Ha sido con nuestro creditor que... Internado. Sí, sí. Totalmente. Esto es... Un problema. Un problema. Un problema. Vale. Aquí podemos ir hacia adelante. ¿Podemos subir aquí? ¿Aquí qué hay? Espera aquí. En el remake han quitado estas zonas con Ashley. Lo dudo mucho. Hombre, lo dudo mucho, sinceramente. Estas partes... Estas partes... Hombre, son puro Resident Evil 4. ¡Oh! Esta zona es un horror. Esta zona es un horror. George, muchísimas gracias. Guapo, gracias por ese... Por ese Prime. Muchas gracias. El rollo era... A ver... ¿Se puede disparar? Ostras. Lo que pasa es que ya no lo tengo. ¿Se puede disparar ahora? No. Que hijos de perra. Yo aquí, tío. A ver si hackeo el juego. A ver si hackeo el juego, tío. Sí, ahora creo que sí puedo. ¿Seré hacker? ¿Seré hacker? No, pero es que tienen que moverse. Tienen que moverse. Me quedan un par de balas, ¿eh? No me queda más. Es que tiene que moverse para que se active, creo. Mejor hackear para que Ashley desaparezca. Para que Ashley desaparezca. No creo que vaya a ser factible, chicos. Lo siento, pero dudo mucho que vaya a ser factible. Vale, sí se fue. Vale, vale, guay. Oka. Eso está cogido. Oye, pues esta zona se ve muy guapa todavía, ¿eh? Se ve muy bien esta sección todavía. Fuera coñas, ¿eh? Se ve... Es que el juego aguanta, tío. Gráficamente. Y eso aguanta gordísimo, ¿eh? De verdad, tío. Aguanta súper bien. Bueno, ahora de momento voy a ponerme esta. Mátalo. Aguanta muy bien, ¿eh? Se me está ocurriendo una idea. Si ponemos a Richard de Leon... Se pierde hasta. Sois muy malas personas, ¿eh? Sois muy malas personas. Sois de lo que no hay. Buah, este me va a freír ahora mismo aquí. Estupendo. Pobre ser, tío. Pobre ser. Sois... Gente malísima, ¿eh? Oye, es muy útil lo de poner la mano delante. Muy útil lo de poner la mano... ...delante de una escopeta de carcucho. ¡Oca! Mira, moríos, por favor. Moríos. 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 Ah, oca. Me acaba de... Otro... Ah, no. Es que por la espalda. Ese compa ya está muerto. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Que no paran de salir. Es que tienen pinta de que no paran de salir, ¿eh? Os digo. No paran de salir, no, no paran, no paran. Hasta que no... Debe ser que hasta que no tiras las cadenas... Bueno, hasta que no revientas esta movida, no deben parar de parar. Este compa ya está muerto. Vale. Vale. Eh... Eh... Oh, cabrón. Bueno. Pues ni tan mal. Ahora, marcha. Muy bien. Yo me acabo de jugar en Resident Evil 7 y está de perla. Es muy divertido, tío. Y además es... Es un... Yo creo que es el Resident Evil más terrorífico, ¿eh? Más terrorífico. Mira que los Resident Evil, por definición, no son juegos de terror ni tal. Pero Resident Evil 7... Bueno. Hay partes donde da yuyu, ¿eh? Os digo, ¿eh? A mí me gusta mucho Resident Evil 7. A mí me gusta más Resident Evil 7 que Resident Evil Village, ¿eh? ¿El Resident Evil va a estar en YouTube? Sí, sí. El remake. Sí, sí. Claro, claro. Por favor. Por supuesto que sí, compis. Vale. Y esto es para volver a la zona del buhonero, si no me equivoco, ¿no? Esto es como viaje rápido. Bueno, viaje rápido. Sabes lo que quiero decir. Vale. Y aquí creo que hay una máquina. O sea, que no creo que haya problema. La familia Baker acojona. Sí, son unos jamados de la cabeza importantes. Son unos jamados de la cabeza... Bien, bien. Bueno, me alegro. Un tensio. Muchísimas gracias, compi. Me alegro mucho, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Espero que disfrutes. Y por supuesto, gracias. Gracias por tu apoyo. Ese compa ya está muerto. Bueno. Pues oye, llevamos ya casi nueve horitas ya, ¿eh? Nueve horitas. Bye, guys.